Nuevo Chile, todos, sigue hablando que no entiendo lo que dice, juntos, no entiendo una señal que está haciendo ahora. La vocería duró 21 minutos, los mismos de un discurso que para la comunidad sorda fue inentendible. Nosotros creemos que es una señal importante de inclusión, real, de que queremos hacer las cosas diferentes y que cuando decimos que Chile cambió, el gobierno de Chile también cambió. Dice, todos, el gobierno, que no se es entendible la información que se recibe, muy baja calidad, es como que nos sintamos nosotros con la información engañados con lo que estamos viendo. Sigue enredado e incoherente. El gobierno decidieron transmitir por Twitter para que el mensaje llegara a más personas. Lo lograron 33.000 espectadores, mientras para algunos solo eran palabras sueltas, errores y más errores. Yo también me sorprendí porque se repitió la historia como pasó en el Ñuble, como un intérprete falso. Entonces la gente quedó como desconcertada, enojada, otra vez pasada a llevar engañadas por la información que no era la que realmente daba la ministra. Esto es una falta de respeto. Es una falta de respeto del gobierno sabiendo que existen personas que tienen derecho a la información. Anteriormente yo ya reclamé sobre esto, pero nuevamente está pasando lo mismo y es importante recibir la información como todos. Una falta de respeto de la que en un momento nadie se hizo cargo. Luego se supo que era la psicóloga laboral de la CGGOV. En su currículum decía que sabía lengua de señas. Había hecho un curso, por eso le pidieron colaborar con la ministra, pero no era intérprete, para lo que se necesitan más años de estudio y más expertise. Era tremenda oportunidad que se había aprovechado del gobierno dar esta señal del nuevo pacto social que estamos viendo para poder contar con un intérprete de lengua de señas real, no como lo que se hizo. Peter es parte de la Fundación Uguazú, dedicada a asesorar a empresas en temas de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad. Fueron también quienes denunciaron lo que estaba pasando. Un episodio más que demuestra la necesidad de cambios. Hoy día la discapacidad tiene mucho que ver con la falta de empatía, la falta de preguntarle a una persona con discapacidad cuáles son sus necesidades. Y desde ahí espero que el gobierno tome ese rol, que escuche a las personas sordas. Solamente se enfoca en hacerse una interpretación en la televisión, pero no en la vida diaria en los hospitales que hay muchas barreras de comunicación en el ámbito jurídico, en la educación. No solo en la televisión, sino que hay muchos aspectos más en la vida. Un intérprete que no servía y que se suma a otros casos como el del video de Ñuble Región o el del discurso de Nelson Mandela, donde el intérprete solo movía los brazos sin enviar ningún mensaje. Desde La Moneda negaron referirse al tema, eso sí, fuera de cámara reconocieron el error y aseguraron que ya se reunieron con la Asociación de Sordos de Chile para esta vez realizar vocerías con intérpretes idóneos. Parte en el lunes. Muchas gracias.